Es uno de los ocho pueblos mágicos del estado de Michoacán. De arquitectura virreinal, hogar de la mariposa monarca y pueblo de la eterna Navidad, Tlalpujabua de Rayón esconde muchos secretos de su historia dentro de sus calles empedradas, sus vastos paisajes boscosos y sus bellos templos de origen colonial. No solo ha sido el lugar de nacimiento del licenciado Ignacio López Rayón, sino también de múltiples artesanos que día a día trabajan la cantera, la esfera, la alfarería y la tierra. ¡Hey gente! Sean bienvenidos al Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Y hoy hablaremos de la historia de Tlalpujabua, Michoacán. Recuerda que si te gusta todo lo relacionado a historia, costumbres y tradiciones de nuestro bello país, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. La bibliografía que utilizamos para la elaboración de este video está abajo en la descripción, por si algún día tú también quieres consultarla. Y sin nada más que agregar, intro papá. ¿Qué significa Tlalpujabua? De muchas pretendidas etimologías, la más aceptable es la del señor Lick Rovelo, que le atribuye a la palabra Tlalpujabua un origen náhuatl, que viene del Tlalí, que significa tierra, y Poshowak, que significa esponjado. Por lo que se traduce Tlalpujabua significa tierra esponjada. Época prehispánica Tlalpujabua es uno de los más antiguos suelos fértiles del país, ya que lo explotaban los antiguos pobladores precolombinos de la zona, que eran de la raza Mazahua y Otomí. Entre los historiadores aún se discute a qué poderoso señorío pertenecía Tlalpujabua, si al Mexica o al Purépecha. En la relación de Michoacán, se establece que la frontera entre el poderoso Imperio Purépecha y el Mexica medía sus límites en Tajimaroa, hoy Ciudad Hidalgo. Pero también se ha especulado que con las derrotas de Axayacatl, Tlatoán y Mexica que intentó conquistar Michoacán, los límites fronterizos se vieron afectados, estableciendo así una nueva frontera, esta vez en Calixlahuaca, en lo que hoy conocemos como el Estado de México. Es así que el lugar de la tierra esponjada fue un lugar de constantes enfrentamientos entre aztecas y tarascos. Época colonial La conquista española no se sintió en los primeros años, dado a lo inaccesible que era la zona. El área en la que se encontraba Tlalpujabua estaba incorporada a la encomienda de Taimeo, que aún así era un lugar distante a Tlalpujabua y se veía muy difícil su acceso. Y es que no es para menos, el lugar siempre ha sido de relieve montañoso. En 1528 Gaspar de Ávila recibe la encomienda de Taimeo, gracias a sus servicios prestados a la corona española. Esta comprendía vastos territorios de lo que hoy es la región oriente de Michoacán, como lo es Contepec, Tlalpujabua, Tlacotepec y Dos Estrellas. Al morir Gaspar de Ávila, hereda la encomienda a su hijo Pedro Ávila, y para 1540 ya contaba con 181 casas y una población de más de mil habitantes, que trabajaban y tributaban frijol, maíz y trigo. Todo cambiaría radicalmente para el pueblo de Tlalpujabua a partir del año de 1558, con el descubrimiento de las vetas de oro y plata, y con la apertura de las minas Descubridora y Coronas, halladas por un arriero de la hacienda de Tepetongo. Al descubrir las vetas, la corona española comenzó a fijar más su atención en la zona que actualmente es Tlalpujabua. Se discutía sobre a qué provincia pertenecería, sea la de México o a la de Michoacán. No fue hasta las gestiones de Don Vasco de Quiroga que terminó formando parte de esta última provincia, pero había un detalle más. Era necesario construir una capilla como cabecera para la evangelización y administración de los sacramentos. Y para eso, se necesitaba un lugar que estuviera cerca de las vetas minerales. Es así como nace el pueblo de San Juan Tlalpujabua. El incremento demográfico favoreció a que la población se estableciera en el Cerro del Gallo, que era más hospitalario, y a mitad de ladera se construye la capilla de la Cofradía, que durante mucho tiempo congregó a los españoles. Aunado a esto, el tatabasco envía al primer sacerdote a Tlalpujabua, el padre Alonso Espino, en 1564, para comenzar la evangelización de los indígenas. En un nivel más elevado que la capilla de la Cofradía, se construyó la capilla de Puxtla, justo en el corazón del barrio indígena. Al lado de ella se edificó un hospital para atender a los naturales de Tlalpujabua. La política evangelizadora fue al más puro estilo de Don Vasco de Quiroga, estableciendo varios talleres y enseñando oficios a los indígenas. Es así como el 4 de julio de 1603 quedó demarcado el Real de Minas de Tlalpujabua por el juez de la comisión, don Luis Enrique de Monroy. Para finales de 1687 llegan los primeros frailes franciscanos a Tlalpujabua. Esta orden decidió fundar un nuevo convento, en un lugar donde su fachada lo haría lucir muy bien. Durante todo el virreinato, estuvo viento en popa la primer bonanza minera de Tlalpujabua. La independencia y el siglo XIX El 31 de julio de 1773 nació el licenciado Ignacio López Rayón, la figura histórica más representativa de los tlalpujabuenses. Durante la guerra de independencia, Tlalpujabua y los hermanos Rayón jugaron un papel fundamental. En 1810 don Ignacio declara iguales a todos los americanos, sin distinción de castas y abolió la esclavitud. Esto sería confirmado después por don Miguel Hidalgo en Guadalajara. En ese mismo año se une al cura Hidalgo en la cruzada por la independencia de la Nueva España, haciéndose cargo como su secretario personal. El 28 de febrero de 1811, Rayón recibe una carta del virrey Venegas, ofreciéndole el indulto para él, Hidalgo, Allende y Abasolo. Lo que contestaron fue, el indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria. Tras la muerte de Hidalgo y los demás insurgentes, López Rayón tomó el mando del ejército insurgente, que poco después pasaría al cura José María Morelos y Pavón. Cabe destacar que después de la muerte del cura Hidalgo, don Ignacio López Rayón celebra por primera vez con una descarga de artillería el Grito de Dolores, el 16 de septiembre en 1812. Durante la guerra de independencia, el hermano de don Ignacio, don Ramón López Rayón, estableció un cuartel general en el Campo del Gallo. Este lugar era un gran punto estratégico gracias a su ubicación, ya que les permitía tener un gran panorama a su exterior. La guerra se extendió por varios años y en 1815 después de la muerte de Morelos, es capturado Francisco López Rayón, hermano de don Ignacio, y fusilado en Ixlahuaca, Estado de México. Es por eso que el pueblo también se llama Ixlahuaca de Rayón. Tras enterarse de este acontecimiento, su madre, doña Rafaela López Aguado, anunció una frase célebre que quedó grabada para la eternidad. Y que decía, antes que el hijo de mis entrañas, está la patria. Para 1816 el movimiento se había desvanecido, y ya en 1817 la causa se había ido casi por completo, transformando la guerra de independencia en unas cuantas guerrillas. Es entonces cuando en 1817, don Ignacio López Rayón fue sorprendido y hecho prisionero por Nicolás Bravo. Este finalmente terminó accediendo al indulto. Tras la finalización de la guerra de independencia, Tlalpujaua había quedado deshecha por tal movimiento, y es que el pueblo se había involucrado directamente. Lo primero que se hizo fue reactivar las minas de Tlalpujaua, seguido establecer el primer ayuntamiento en 1822, y en diciembre de 1831 se les reconoció como municipio. Más tarde, en 1859, el general Epitasio Huerta declara a Tlalpujaua con el nombre de Mineral de Rayón. Siglo XX En 1901, el padre José María Galván encomienda la decoración de la iglesia al artesano Joaquín Horta Menchaca. Más tarde, en 1903, el francés Francisco J. Furnier funda la compañía minera de las dos estrellas e inicia la tercer bonanza minera. Cuentan los pobladores que cuando comenzó a explotarse a gran medida las minas de dos estrellas, los desechos de la misma terminaban en el río, y como la gente consumía de esa agua, se fueron a quejar que su ropa se estaba rompiendo fácilmente y que se estaban enfermando. La razón era porque bebían de esa misma agua. Los empresarios mineros tomaron medidas y decidieron depositar esos desechos en una gran presa que se construyó en un cerro al costado de la antigua población del Carmen. Estos desechos se acumularon durante 30 años, y el 27 de mayo de 1937, a las 5.20 de la mañana, las presas donde se acumularon tales residuos se reventaron. Sepultando así una tercera parte del poblado de Tlalpujagua, que se conocía antes como el barrio del Carmen. Así nace la famosa tragedia de las lamas. Se dice que se les advirtió a las personas que habitaban en esa zona que abandonaran sus viviendas porque se iban a reventar las lamas, como ellos las llamaban. Y recordemos que en ese tiempo la bonanza minera estaba dejando buena economía para el pueblo en general, y muchos no se quisieron salir de sus casas. Y es que ya habían construido un patrimonio ahí, ya se contaba con casas de concreto que para la época era un lujo. Además, se contaba con algunas otras pertenencias, cosas que los pobladores se negaron a dejar. Entre los relatos que se transmiten de generación en generación, destaca uno que nos llamó muchísimo la atención. Un señor de avanzada edad sí decidió abandonar su hogar durante la madrugada, pero al ir de camino sin huyendo de la tragedia que decían se avecinaba, recordó que había olvidado su puerquito, que tanto trabajo le había costado engordar. El señor se regresó en búsqueda del animal, y sí lo encontró, pero no le dé tiempo de huir de la catástrofe. Y cuentan que su cadáver fue hallado abrazado con su noble animal. Relatos de este tipo existen muchísimos, que se han transmitido de generación en generación. Esa tragedia fue un golpe duro para el pueblo de Tlalpujagua, pero aún así siguieron su camino, y la fe era un punto tan importante para ellos, y entre el mar de lágrimas se encontró la imagen de la Virgen del Carmen que guardaba la iglesia. Esta impresa en una pared de adobe de seis toneladas, y al tratar de sacarla para llevarla a la parroquia, cuenta la gente que la Virgen no se quería ir, y es que era muy pesado levantarla. Aún así, la Virgen del Carmen fue un rayo de esperanza para el pueblo, tanto que se hizo la patrona oficial de Tlalpujagua, y el 15 de marzo de 1965, el Papa Pablo VI concede el título de patrona principal y titular de la parroquia de Tlalpujagua a la Santísima Virgen del Carmen. En el lugar donde fue encontrada ahora está edificado un pequeño recuerdo como símbolo de esperanza para los tlalpujagüenses. Actualmente, Tlalpujagua es uno de los ocho pueblos mágicos del estado de Michoacán, título que recibió en el año de 2005, y este bello pueblo es reconocido por ser uno de los principales productores de esfera en el país. Asimismo, ser productores de cantera, alfarería y hogar de la eterna Navidad. La historia de Tlalpujagua nos ha dejado claro que realmente sí fue un pueblo que se negó a morir. Pero cuéntanos, ¿te gustaría visitar Tlalpujagua? ¿Has conocido el pueblo? ¿O cuéntanos si eres originario del mismo? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Mi nombre es Leo Salazar, estuviste en el Mictlán y nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.